Música Wake up, asshole Pum Vale chicos, esto ya lo hemos visto Así que no tiene ningún tipo de misterio Osea, me da igual Ojo la granja, la granja gente El coche El hospital, la cama, la cama del hospital Hostia puta Está demacadísimo Rick, está demacadísimo Chicos, está fatal Dale ahí, venga va, dale, hostia Venga va, pim pam, truco truco Y se mete en una casa Ahora, pero vete al puente, haz algo Haz que te encuentres, no te vayas a una casa Gilipollas Ole ahí, todavía tiene fuerza y todo Todavía tiene fuerza, tío Y está desangrando, se me cago en la puta Qué grande Rick, qué grande Qué grande Ahí tenemos a Shane, tío Ahí tenemos a Shane Bien Mira a otro alrededor Sabes lo que es Buen chico Eran tres Lo cambio todo Madre mía, tío Recordando ahí viejos momentos De la primera temporada Busca a tu familia A ver lo que dice Ojo Y se ríe Mi niña Ahí está Con humor, con humor Se lo soy Toda esa mierda que hiciste en el campo Solo tú y yo Seguiste mi ejemplo Hostias Eso es verdad Me alegra que lo hicieras Diste un paso al frente, hermano Vámonos Llegó la hora Arrodíllate Busca Adentro tuyo Encuéntralos, Rick La ira El odio Encuéntralos La lealtad está ahí Encuéntrala Hostia y Rick Oh, Shane, por Dios Qué puto crack Qué puto amo Venga, va, Shane Puedes hacerlo, hermano Qué personaje, de verdad Qué actor Qué todo Increíble Vamos Qué grande, Shane Aparición estelar Aparición increíble Aparición alucinante El puto crack Que el puto amo El puto Dios Vamos No le va a dar las llaves, ¿no? No se las va a dar ¿Y se las da? ¿Le da las llaves? Pero tú eres Gilipollas, Michio ¿Cómo vas a dejar que...? A ver, no va a morir Nigam ni de coña Eso es un hecho, pero Va a ver a Nigam Va a verlo No me lo creo Esta escena No me la esperaba para nada Madre, madre, madre Madre, madre Madre de Dios De Jesucristo Y lo tira para allá Hostia puta Nigam triste Nigam llorando Nigam en la mierda Hostia puta Nigam Qué mal está, tío Ahí está Lo ha soltado Lo ha soltado Lo ha soltado Lo ha soltado, tío Debo estar muerto Maggie está flipando, tío Brutal 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 Ahí está, Maggie Esta escena Guau No me la esperaba para nada Vida a matar a Nigam Y tú estás peor que muerto Exactamente, Maggie Menos mal que lo has visto, tío Que es mejor Esto es lo mejor Que puede pasar a Nigam En la cárcel Es lo mejor que le puede pasar Es lo mejor para escarmentar Y ahora se va a meter en la celda O sea, no va a intentar nada En serio Hostia puta Tal cual Se mete en la celda Y ya está Y ya está Hala Herschel Herschel Vamos Hostia puta Hostia puta Hola Rick Ven Mira esto Este lugar Es hermoso Es lindo Es lindo, ¿cierto? Rick Mi hija es fuerte Ahí está, tío Y mi nieto Ahí está Llegaremos Estoy cansado, Herschel ¿Qué dice Rick? No lo digas eso, tío Ahí está Herschel Ahí está Escena increíble Escena alucinante La verdad Alucinante Ole Scott Wilson Ole y ole Descansa en paz En serio Eres el puto amo, tío Increíble Increíble escena La verdad Alucinante Sin palabras Y aquí está El hospital Ahí está Don't open Dead outside Increíble Sinceramente Increíble Wow Vaya escena, tío Vaya escena Qué bonito Tío, qué recuerdos Y la abre la puerta Esto Creo que en la serie No la abrió En el cómic Sí la abre Pero en la serie Creo que no la abre La cafetería Y hostia Lo de los muertos Tío, lo de la promo Ahí está El CGI Hay que admitir Que tampoco es la hostia Pero bueno Son flashbacks O sea, son Alucinaciones No es nada del otro mundo Ahí está Nígana Ahí está Un montón de gente Karol En el suelo Rosita Todo el mundo muerto, tío Madre mía Madre mía Y aparece Shasha, tío No puede aparecer Karol No aparece Shasha Yo para qué quiero ver a Shasha Qué pinta En la vida de Rick Aparece Shasha ahora Pero por qué Vale, le he encontrado el sentido Mira, se ha caído Hostia, Rick se ha caído Se ha caído El caballo a la mierda El caballo a la mierda A ver, como digo La aparición de Shasha No me ha gustado mucho Porque hoy ha preferido Una aparición de Karl Por ejemplo Pero bueno Dentro de lo que ha velado Un mensaje bastante guapo Yo creo que Shasha No pinta mucho ahí Pero por una parte Sí pinta Porque ha sido Una persona que se ha Dejado la vida En ayudar a los demás Con lo del ataúd Y eso y Negan Así que bueno El mensaje está bien Pero la aparición Tampoco me encanta Nunca te rindes A ver, eso es verdad Nunca te rindes Rick, eres el puto amo Así que lucha, Rick Lucha por mí Lucha por Karl Venga, va a decirlo también Pero este Magui no está así Cuando No tiene sentido esto Esto es mi familia Te encontré Lo hiciste Pero esto Esto no es real Es que es verdad Es que es muy raro esto Sí lo es Venga, va a la mierda Hombre O sea, me están diciendo Que la escena de la Comic Con La escena que hemos visto En el trailer No es real O sea, no ha sido real Nada Nada Vaya Vaya The Walking Dead Cómo se están riendo De nosotros ¿Sabes? Que lo muerden Que... Vaya Qué casualidad Vaya Ahí está Daryl Esto sí que es real Pero cojones Esto no es mentira Esto no es mentira Ole otra vez Joder con Rick ¿Qué está haciendo? Está herido Es ahora que se dirige A la cumbre A Hilton Madre mía Misión Madre mía Misión Madre mía Magui Madre mía Su puta madre Ricky no quiere Ojo cuidado Ahí está El hacha Yo no sé Cómo puede conseguir Vivir Es que está Desangrando Y está matando a gente Ahí está Con la ballesta Madre mía Pim pam Y Rick hay derrotado Está en la mierda Está en la mierda Los explosivos Gente Como Rick haga algo Con los explosivos Yo me río Misión está corriendo Se está haciendo La maratona Madre mía Hostia puta Lo va a hacer Lo va a hacer LOL Notificación Me da igual Las notificaciones ¿Cómo que? Hostia puta Rick a la mierda Es que Lo estaba Es que se veía Venir Ya cuando ha apuntado Ya que yo digo Ya está Ya está Explota todo Mira Daryl Como está de triste Ojalá Ojalá El helicóptero Lo rescate Lo que sea Por favor Es lo que se ha hablado Durante meses Es lo que quiero Lo que creo Que va a pasar Sinceramente Mira el helicóptero ¿Dónde está? Mira dónde está Mira dónde está Mira dónde está Es que es ideal Pero es claro Rick dónde está Rick dónde está Se ve algo ahí ¿Eso qué es? Un poco predecible Esto ¿No? Un poco predecible Tío Un poco predecible Coño Pensaba que iba a ser De otra forma Pues no Está ahí Bah Esto ya se sabía Chicos Esto ya Llevamos meses Ahí está Rick Llevamos meses Diciéndolo Y al final Ha sido verdad Pues bueno Rick yo creo que Lo van a salvar ahora ¿No? Porque es otra cosa Y la musiquita esta Madre mía Sinceramente No entiendo Madre mía La música Tío Yeah Os hemos trolleado Yeah Os hemos engañado Yeah Madre tela Sigues aquí Estarás bien Era de esperar Rick y Pivo Sí Se lleva hablando de eso Un montón de tiempo Y cuando ya he visto Las señales que nos ha dado La serie Ya Cuando he visto ya Que Javis estaba ahí Digo ya está Era de esperar La verdad Madre mía Era el grupo de Magna Tío A buenas horas A buenas horas Tío Lo vemos en el trailer A este grupo Y ahora lo vemos Otra vez aquí Así que bueno Venimos a ver Que hacen ahora Yo que sé Matar a zombies Venga Lo sabía Tío Esa katana Y esa pistola Tienen nombres Venga Dilo Te llamas Como te llamas El sombrero de Carl Venga Si la escena De la vida Judith Venga Judith ¿Qué más? Venga Ahí está Ya tardaba Ya tardaba Ella Madre mía Wow Wow Una escena muy de película A mi parecer Una escena que Bueno Un poquito película Pero bueno Ha estado muy bien La verdad Increíble escena final Así que bueno chicos Espero que os haya encantado Esta reacción La verdad Un episodio increíble Para mi El mejor de la temporada Y uno de los mejores De The Walking Dead Alucinante la verdad Alucinante Yo creo que Bueno Pues No sé si os habrá aparecido Pero es que a mi me ha encantado Me ha encantado Que si Shane por aquí Que si Hershel por ahí Y Hershel lo mejor del episodio Y Shane también O sea Es Que si Judith Para acabar O sea Cinco años Pensad que han pasado ya Cuando hemos visto lo de Judith O sea Cinco o seis años O seis años creo Wow Es que es increíble Es que no me creo nada De lo que estoy viendo O sea The Walking Dead Estoy flipando con The Walking Dead Y pensar que ahora Vamos a ver a Judith Más rato Más tiempo Porque claramente Esto es el episodio 5 Esto podría haberse El final de una midseason Perfectamente Pero no Es el final de un episodio 5 Quedan todavía Unos cinco seis siete Ocho Tres episodios todavía Tres semanas de episodios Así que bueno chicos Poco más que decir Espero que os haya encantado Este vídeo Dejar un buen like Si queréis más reacciones Y más vídeos De aquí en el canal de Arce Un saludo Y nos veremos En el próximo vídeo De Arce Dumb, 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 dumb Little pig, little pig Let me in Dumb, 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 dumb Gracias.